De la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobenas. En el alto y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Y llegan hasta su sensible tipitaria. Y los gobernos, seguramente también por una memoria de especie, se están muy quietos, solos, tomando el sol de la mañana en la altiva robera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!